Si volviera a nacer, si empezara de nuevo Volvería a buscarte en mi nave del tiempo Es el destino que nos lleva y nos guía Nos separa y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós y pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada felina A veces te mataría Otras en cambio te quiero comer Ojillos de agua marina ¿Cómo hablar? ¿Cómo ver si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado Porque tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado Poquito a poco Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? A veces te mataría A veces te mataría Otras en cambio te quiero comer Te estás quitando la vida ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? Porque no sé cómo decirte Que me has ganado Poquito a poco Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? No sé cómo hablar? No sé cómo hablar No sé cómo hablar